Muy buenos días, voy a tener el gusto de poco tiempo que disponemos de explicarles cuál fue un desarrollo tecnológico que tuve la oportunidad de realizar en el año 80 cuando trabajaba para el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial. Creo que no conocí otro trabajo de la Universidad, me fui al instituto hasta que fue cerrado en el año 96. Es parte de mi niñez, parte de mi desarrollo tecnológico en el Icaiti y este es el famoso filtro de cerámica que desarrollamos en el año 80. Fue un proyecto que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Icaiti, y lo planteamos no como un proyecto de actualizar un filtro, sino encontrar un método sencillo, barato y eficiente de potabilizar el agua. Y entonces ensayamos toda una serie de sistemas y métodos hasta que finalmente encontramos que si nos íbamos por el área de la cerámica, podríamos realmente encontrar la solución. Y así fue como establecimos que primero, ¿cuánto, qué porcentaje hace estar la SIA? Sin perder sus cualidades de maleabilidad, de fusión, etc. Una vez establecido eso, tratamos, ensayamos toda una serie de materiales, cuánto se podía incorporar y ya una vez establecido, empezamos a ensayar diferentes materiales. No les quiero mencionar la cantidad, pero fue bastante. La investigación duró dos años, tiempo en el cual encontramos finalmente que una mezcla de acía con acerril de madera y arena de río producía una porosidad muy adecuada para la filtración y además producía un boro bastante fino que no permitía el paso de las bacterias. Una vez establecido el sistema, se calcularon las fórmulas y se hicieron los primeros prototipos. Este fue uno de los artesanos de Sabinaldo, Alfonso, que estuvo conmigo en todo el proyecto desde el principio, aceptando todas mis locuras de que le decía agreguémosle esto o hagámoslo en esta y esta forma. Y finalmente, él sigue aún trabajando los filtros. La empresa que los fabrica ahora les compra a los artesanos, parte les compra a los artesanos en Sabinaldo y parte se produce localmente. La empresa está ubicada en la antigua Guatemala, en la aldea San Lorenzo, en Cuba. El filtro tiene la ventaja de que al haber mezclado el acerril con la arcilla, encontramos, después del proceso de quema que se llama, que se usa en la industria cerámica, que el acerril se transforma por el proceso de temperaturas altas en carbón y cualquier filtro que vean ustedes en cualquier parte del mundo tiene los componentes principales que es carbón y la plata coloidal. Y esto lo logramos nosotros incorporarlo al proceso. Esta es la... perdón. Este es el prototipo del filtro que va ensamblado en otro recipiente. Entonces nos dio la oportunidad de variar diferentes recipientes hasta lograr desde los más económicos para el área rural hasta los decorados de cerámica para el área urbana. El proyecto, una vez que lo desarrollamos, ocurrió que se realizó aquí en Guatemala en esos años la treceava... el treceava Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Y nosotros tuvimos la oportunidad de presentar esto. Yo no quería presentarlo, me mandó el director porque le dije que voy a hablar en una reunión internacional donde van a ir empresas que trabajan en proyectos. Ahí estaba la empresa que hizo el proyecto, Chayapis, Chayay. Por cierto, a mí me tocó inmediatamente después de esta presentación donde hablaban de millones de metros cúbicos de agua por segundo y millones de dólares que costó la planta. llegué yo con mi maceta filtradora y les digo, mire esta puerta nueve que sale, se filtra dos litros de agua potable, es decir, garantizado científicamente, que es agua pura potable de acuerdo a las normas internacionales. y pues aquí estamos. Gracias a Dios que terminó luego y me regresé para el Instituto porque ya cumplí. La noticia halagadora fue que cuando terminó el congreso, el treceava Congreso de Ingeniería, nos otorgaron el primer premio que ganó el filtro, que es el premio ahí de Latinoamérica. Esto hizo que nosotros se quisiéramos a ver al Banco Interamericano de Desarrollo y fue así como fui invitado para el Ecuador a prestar una asesoría un mes en el área andina, un mes en el área amazónica. y desafortunadamente o afortunadamente desde el punto de vista que se quiera ver, yo como guatemalteco hubiera creído que la primera planta estuviera en Guatemala, pero no la primera planta se hizo en el Ecuador. Y no esperaron, yo me comprometí a enviar el estudio tecnico-económico después de finalizar la asesoría, el gobierno, nosotros la semana entrante empezamos la fabricación porque es un proceso bastante sencillo que suene el problema en el área rural y el problema del agua total. Aquí en Guatemala se ha costado un poco. Como resultado de la instalación de la fábrica en el Ecuador, ellos empezaron la fabricación pero tuvieron algún problema de mercadeo y entonces pidieron colaboración a una institución de los Estados Unidos que se llama Ceramistas por la Paz, y ellos mandaron a técnicos economistas para resolverles el problema, pero también mandaron a un ceramista. Y el ceramista en cuanto vio el filtro se enamoró él y le llamó por teléfono del Ecuador, pero me dijo cuando podemos hablar sobre... por eso yo de regreso a los Estados Unidos puedo pasar por Guatemala para que platicemos. Entonces pasó, platicamos aquí del proyecto, estuvo dos días y al finalizar creo que fue cuando yo tomé la decisión un al grande que he tomado en mi vida, no me arrepiento de haberlo hecho y lo volvería a hacer sin ningún problema. Y fue que cuando me habló de patentes y de regalías, le dije que si el filtro en realidad resolvía el problema del agua potable y salvaba vidas de niños que pasen enfermedades por este problema, que yo lo donaba a la humanidad y que no me interesaba ningún crédito ni regalías sin patentes. Y en la actualidad les digo hay fábricas, 31 fábricas alrededor del mundo, 31 países y 38 fábricas, que todas hacen el proceso exactamente igual como el que se hace aquí en Guatemala, los mismos materiales, los mismos componentes, las mismas dimensiones. Cosa que en realidad me enorgullase más que estuviera ganando una cantidad de cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.